La naturaleza nos ha provisto de una gran variedad de fuerzas que podemos aprovechar, para utilizarlas en nuestros fines. Con una gran despensa de plantas que cubren nuestro planeta. Desde tiempos inmemoriales las plantas han sido utilizadas en la magia, y su función de producir cambios mediante fuerzas naturales es muy poco comprendida. Se dice que en la antigüedad, las plantas eran dioses, espíritus y magos que vivían dentro de robles y susurraban desde las flores. Claro está, que esta frase tiene que ser entendida, porque no es explícita en su significado. Nuestros ancestros descubrieron las fuerzas que estaban presentes en las plantas y las utilizaron para mejorar sus vidas. Hoy en día, las hierbas y plantas se adornan en todos los lugares, incluso podemos encontrar plantas decorativas o comestibles, en los interiores de hogares, que poseen increíbles poderes que podemos aprovechar. Aunque las propiedades medicinales de dichas plantas son bien conocidas, muchas de las drogas prescritas son versiones sintéticas de substancias derivadas originalmente de estas, sus poderes ocultos son menos accesibles. Las hierbas y plantas poseen esas facultades o poderes, esos beneficios, que aprovechamos, directamente en su estructura y vibración. Por lo que no necesitan pasar por muchas preparaciones. En algunos casos, con tan solo limpiarlas, y lavarlas está bien. Dependiendo que queramos hacer con ellas. Si las usaremos en algún ungüento, o en una poción, lo más seguro es que necesitemos machacarlas o extraer de ellas alguna esencia, que proseguirá en una preparación. Para rituales funerarios y ciertos hechizos, se suelen emplear flores, a veces resecas o marchitas. Para infusiones medicinales ya sabemos cómo. En baños de limpieza es parecido. Y así podemos seguir nombrando las varias formas de usos que tienen. Más aún sus aplicaciones en magia y hechizos. Aquí les dejaré una forma de encantar las plantas que recogeremos y usaremos. El encantamiento ajusta las vibraciones de las plantas con relación a su necesidad mágica. Este proceso aumenta la eficacia de las hierbas y plantas que usaremos. El encantamiento puede llevarse a cabo con una sola hierba o bien, con varias en una mezcla, pero esto no debe hacerse sino, unos breves momentos antes de su utilización. Luego todas las hierbas se podrán mezclar. Si se toman hierbas de un lugar como un campo o jardín, mientras se corta la hierba se puede hacer un pequeño encantamiento preliminar. Se debe resaltar la necesidad y el papel de la hierba en el hechizo. Por ejemplo, yo te recojo, romero, hierba del sol, para aumentar mis facultades mentales y concentración. Posteriormente, se dará agradecimientos a la tierra, y se proseguirá con el encantamiento real, o más importante. Para el inicio del encantamiento más importante se necesitará un cuenco, generalmente de cerámica o malera, pero también puede usarse otra clase de recipiente que sirva en casos así. Y también velas. Para las velas usaremos colores que estén en sintonía con nuestro propósito. Verde para dinero, azul para salud, rojo para el amor, amarillo para negocios y la mente, blanco para pureza y protección, etc. Creo que esa parte ya la deberán conocer de antemano. Proseguimos a buscar un lugar adecuado para realizar el encantamiento. Como una habitación dedicada a los rituales, como un ocultum. O simplemente, un altar en su cuarto. El objetivo es que tengan paz y tranquilidad, en un espacio libre de malas influencias. Ambientado de la manera que le parezca más conveniente. Continuará poniendo la cantidad de hierbas que necesite en el cuenco, dependiendo cual sea su fin, las pondrá secas, frescas, molidas, solo flores, o solo hojas. A los lados habrán dos velas correspondientes encendidas. Mire las plantas con atención, y en silencio. Sienta sus vibraciones, percibalas. Las personas con facultades psíquicas pueden ver en ellas formas que emanan de las plantas, y los nítidos irregulares, lentos espirales, cometas resplandecientes. Prosiga a tocar las hierbas y visualizar su deseo. Visualice con fuerza lo que desea y envíelo a la hierba. Sienta que desde la punta de sus dedos sale energía que carga a las hierbas. Si le resulta difícil hacerlo, recite palabras constantemente relacionadas a su objetivo, como por ejemplo. Milenrama, milenrama, haz que crezca el amor. Recite algo así sin parar en voz baja. Cuando sienta que la operación de encantado ha terminado, retire sus manos. Si va a encantar otra hierba, deberá quitar la anterior, ponerla en un lugar seguro, y limpiar el cuenco con una toalla limpia. Para volver a realizar el proceso de encantado. En la antigüedad, encantar, significaba cantar o recitar. Una vez que haya recitado su canto a las hierbas, estarán listas para ser utilizadas. Desde luego, el encantamiento no es absolutamente necesario, y a veces no se lo necesita realizar. Solo es un medio para obtener mejores resultados. Sin embargo, es algo que todo herbolista debería saber. Ahora pasaré a nombrar unas cuantas plantas muy poderosas y mágicas, junto con sus propiedades, usos, signos y días correspondientes. Sin antes mencionar una breve lista de características según el planeta regente y elemento regente. Si se conoce el planeta regente, incluyendo a la luna y al sol, sabremos los distintos tipos de necesidades mágicas que nos pueden cubrir. Sol. Asuntos legales, curación, protección. Día domingo. Luna. Sueño, sueños proféticos, fertilidad, paz, curación. Día lunes. Mercurio. Facultades mentales, adivinación, poderes psíquicos, sabiduría. Día miércoles. Venus. Amor, amistad, fidelidad, belleza, juventud. Día viernes. Marte. Valor, fuerza, deseo, potencia sexual, exorcismo, rotura de embrujos. Día martes. Júpiter. Dinero, prosperidad, asuntos legales, suerte. Día jueves. Saturno. Visiones, longevidad, exorcismos, desenlace. Día sábado. Siguiendo el elemento regente, que nos dará información importante. Conformados por los cuatro elementos básicos, o naturalezas. Tierra, aire, fuego y agua. Que se encuentran en todas las cosas en diferentes proporciones. Tierra. Dinero, prosperidad, fertilidad, curación, trabajo, empleo, riquezas. Aire. Facultades mentales, visiones, poderes psíquicos, sabiduría. Fuego. Deseo, valor, fuerza, exorcismo, protección, erradicación de males. Agua. Sueños, meditación, purificación, sueños proféticos, curación, amor, amistades, fidelidad. Teniendo en cuenta lo siguiente, proseguimos a nombrar algunas plantas.